Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo de Rubux Si has completado este reto, solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo solamente miré en los comentarios y les donaré Rubux Hey que tal gente de Youtube, bienvenidos a un nuevo video guapos y guapas de Roblox Espero que se lo estén pasando muy pero muy bien, el día de hoy les traigo un video super chido, super épico Estoy super emocionado, lo pueden notar en mi voz Porque chicos, el día de hoy acaba de lanzar Roblox, algo que tal vez tu y yo no pensamos que, pensamos que nunca iba a pasar Y el día de hoy acaba de pasar, Android de que estas hablando? Pues chicos, Roblox acaba de lanzar un evento en el cual puedes obtener Robux, ojo, Robux y pues completamente gratuito Así que pues nada chicos, dejenles explico todo esto, les voy a enseñar, ya esta disponible el evento para que todos participen Y el día de hoy les voy a enseñar como ustedes pueden accesar este evento Y pues, dejenles explico un poco, esto es una colaboración bastante grande Creo que Roblox nunca había hecho una colaboración así Y pues, es un notición y se que muchos tal vez no sepan Pero si, si gente, o sea, estoy super emocionado Bueno chicos, yo se que ustedes ya están super emocionados con este video Y pues nada, que no se les olvide dejar su like chicos Dejen su like a este video, vayan todos a reventar, o sea, vayan dejando su like todos Revienten el botoncito de likes, dejen su like ahorita mismo Suscríbanse y activen las notificaciones y póngalas en todas Al suscribirte, al suscribirte, activa las notificaciones, póngalas en todas Y bueno chicos, no me rollo más y ahora si comenzamos con este video Y bueno chicos, aquí está la noticia, como pueden ver estamos en Twitter Y esta es la página de RBX News, como pueden ver tiene treinta y tantos mil seguidores Y pues les voy a explicar un poco de que se trata esto Dice, es hora de ganar Robux con Microsoft Rewards Los usuarios ahora pueden generar entre cien y cuatrocientos Robux Dependiendo de la cantidad de Robux que hayan ganado Ganas Robux, y como pueden ver chicos, aquí están los Robux Mil quinientos puntos, puedes conseguir cien Robux Tres mil puntos, puedes conseguir doscientos Robux Seis mil puntos y puedes conseguir cuatrocientos Robux Y bueno, si en Android de que se trata Microsoft Rewards Pues déjenles explico, pero para hacerlo es super más fácil En la descripción chicos, les voy a dejar un link El cual les va a decir Robux, Microsoft Rewards, aquí Y pues les dejaré un enlace, igual como este Solamente le dan click, se los voy a dejar en la descripción El primer enlace que tendrán en la descripción de este video Que están viendo ahorita mismo O igual también en los comentarios, se los voy a dejar fijados Se van a los comentarios y ese enlace, le dan click Y los va a mandar a esta parte, como les digo En Gaming Tech, una nueva noticia Y esto ya es super oficial Yo me enteré gracias a la página esta de noticias Que se llama Gaming Tech La tendrán en la descripción Y pues como pueden ver, dice Microsoft Rewards Como obtener Robux en Roblox Y pues pueden ver de que Pues sí, es una colaboración oficial chicos De Roblox Y si ustedes entran acá a este artículo Pues les van a explicar de que se trata Esta colaboración El cual pues Microsoft Rewards Es como una promoción que está disponible Y ojo, solamente está disponible en estos países Que vienen acá Y es una manera en la cual tú puedes obtener Es un sistema de recompensas Elaborado por Microsoft El cual pues ha estado desde 2018 Funcionando en Estados Unidos Y ha empezado a expandirse a otros países Y pues este sistema Como les digo, se los voy a dejar en la descripción Este artículo para que pues obviamente ustedes lo lean Yo se lo estoy diciendo por encimita Esto es un sistema en lo que nos interesa De cómo obtener Robux Pues lo primero que debes de hacer Es registrarte Para entrar a esto Y puedes obtener desde Tarjetas de Xbox Live Hasta Robux Y otros regalos Incluso participar en sorteos de consolas Y también Las membresías de Xbox Live Obviamente como ya saben Xbox es de Microsoft Y pues todo esto se puede obtener Dentro de esto La verdad es que está súper épico chicos Y la finalidad de este De esto De esta empresa Al hacer esto Es de Fidelizar a usuarios Para que obtengan recompensas A través de sus productos Utilizando Incluso chicos Algo súper interesante Es que A través del De Cada vez que busques algo En Bing.mx Con esta herramienta Con Microsoft Rewards Vas a obtener 5 puntos Y como les digo O sea Si tú utilizas mucho tu navegador Y en vez de utilizar otro navegador Utilizas Bing Pues vas a estar obteniendo puntos Los cuales puedes canjear por Robux Que aquí también tenemos Miren Las tarifas de los Robux 100 Robux Son 1500 200 Robux 3000 Y 4000 6000 Digo 4000 400 son 6000 Entonces la verdad Es que está bastante épico Estoy súper emocionado chicos Porque ya lo quiero canjear Vengan todos Al enlace Que tendrán en la descripción Chicos Como les digo Lo tendrán en la descripción Y en los comentarios Para que vayan Y pues se vienen para acá Y justamente aquí Donde están los precios Arribita está Dice Si quieres ingresar A Microsoft Rewards Dale click aquí Vamos a darle click Y pues como pueden ver chicos Es oficial Miren Microsoft Rewards Es un apartado Como les digo De Microsoft En el cual Si nosotros nos traducimos Pues Podrás obtener recompensas Pues simplemente hacer Hacer unas cosas ahí Por ejemplo Buscar con Blim Hacer Hacer encuestas Incluso como pueden ver Dice Por cada búsqueda Que hagas con Bing Que es el buscador de ellos De Microsoft Estás ganando 5 puntos por cada búsqueda O sea que si haces bastantes búsquedas Pues vas a tener bastante dinero ahí Y pues vas a obtenerlo bastante fácil Yo digo que es como más Dice Por cada compra Un punto por cada dólar La verdad es que está bastante épico Entre otras ofertas diarias Y de todo Para entrar Como les digo Se meten a la página Que tendrán en la descripción Después le dan click aquí Y le dan aquí Donde dice Regístrate aquí Regístrate gratis Y pues obviamente Le da registrarse Igual Si ustedes tienen Tienen cuenta de 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 correo De Microsoft Por ejemplo La de A ver Aquí está Si tú tienes cuenta A ver Por aquí lo había leído Como les digo chicos Si tú tienes cuenta De Hotmail O O O Gloop Te podrás hacer una cuenta Súper rápido O sea No necesitas hacerte cuenta Simplemente ingresa esa cuenta Y se te va a hacer Se te va a vincular Y se te va a abrir Esta acepción De rewards O de recompensas Contestar cuestionarios Que te dan 40 Robux Miren Cuestionario Cuestionario Y todo eso Y pues con esos puntos Canquear por los premios Que ya les he contado A continuación Aquí están Un MEX De Xbox Game Pass 14 mil puntos Y hay uno que cuesta 42 mil Igual otros que cuestan 200 500 Y pues como les digo Microsoft está haciendo rifas Incluso de Xbox Xbox nuevos Y ahí O sea la verdad es que Está súper épico Como es la manera En la cual pues vas a obtener Tus Robux A la hora de tu canjearlo Los Robux Ingresarán De manera En correo Te llegará un código Por ejemplo Si canjeas 100 Robux Te llegará un código De los 100 Robux Para que tu los puedas Canjear O sea Con un código De una tarjeta de regalo O sea Está súper épico Chicos Ustedes que opinan Vénganse para acá Para el link En la descripción Participen La verdad es que Está súper épico Está este evento Además chicos El día de hoy Saben que Gaming Tech Es patrocinador Del canal Y pues el día de hoy También les tengo Una sorpresa Con todos ustedes Todos los que están Aquí en el directo Pues chicos Tenemos aquí Un grupo De Roblox El cual Pues tiene casi Un millón de miembros Miren Y tiene una tienda De ropa Que se vende bastante Tiene una tienda Y pues Esa tienda A la hora de vender Pues Aparecen acá los fondos Me están metiendo fondos Cada venta Pues va sumando fondos Al grupo Al grupo Y pues estos fondos Yo la verdad Se los regalo A mis suscriptores Y pues Los que quieran Chicos Robux Pues simplemente Deben de Dejar su like Como les digo Suscribirse Activar las notificaciones Y si se van Al enlace Que tendrán En la descripción De los videos En esta página Que se llama Gaming Tech Si vienen Si vienen hasta abajo Les aparecerá Un botón Donde dice Promo codes Activos Aquí Le dan click Y les va a abrir Esta parte En este artículo De los promo codes Enero 2021 Siguen bajando Siguen bajando Y le dan aquí Donde dice Lista de promo codes Activos También le dan click Y pues aquí Te va a aparecer Este artículo De Dista de promo codes Activos Funcionando Y bajan todo Bajan todo Bajan todo Y agregan su nombre De Roblox Chicos O sea Van a agregar su nombre De Roblox Aquí donde dice Admin Agregan su nombre De Roblox Aquí en los Aquí en los comentarios Y Ponen No sé Buen Buen artículo El signo de mal Es su nombre De Roblox Acá su nombre Nombre de Roblox También Correo electrónico Pues un correo En el cual Se te puede contactar Y en web Ponen el link De tu perfil De Roblox La verdad es que Es super fácil Lo comentas Y es todo lo que Tienen que hacer Chicos Para ganar Un premio Van a decir Android Como van a sacar Los ganadores Pues chicos Los desarrolladores De Gaming Tech Estarán poniendo Los ganadores En este caso Pues En ver Pues vamos Y bueno chicos Voy a actualizar la página Y vamos a bajar Hasta abajo Hasta abajo Hasta abajo Y pues Vamos a ver Oh si chicos Ya han lanzado un ganador Que se llama Chir Chir 2006 Vamos a mandarle Y pues nada chicos Como les digo La página está Estará lanzando Ganadores Así que Pues nada Vamos a mandarle Aquí a Shiner Felicidades Y pues vamos a Mandarle ahí Los Robux Estaremos mandándole ahí A todos Los que estén lanzando La página Así que pues nada chicos Visiten la página Que tendrán En la descripción Como les digo Y pues espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Visiten el artículo Que tendrán en la descripción La verdad es que está Súper épico Ya saben que los quiero mucho Se me cuidan Y pues espero sus comentarios A ver que les pareció Toda esta novedad Lightning Gracias por ver el video.